...el recuerdo de las víctimas del 11 de mes. Para comenzar este acto vamos a guardar un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas. Muchas gracias. A continuación va a comenzar la ofrenda plural a las víctimas del 11M en el monumento que las recuerda en Torrejón de Ardoz. En primer lugar, en nombre de toda la ciudad, alcalde y portavoces de los grupos políticos con representación municipal. A continuación va a comenzar la ofrenda plural a las víctimas del 11M. A continuación, familiares de las víctimas de Torrejón de Ardoz. En este caso, a Sofía Pérez, madre de Ana Isabel Gil. A continuación, también personas heridas en el atentado, María Ángeles Rodríguez y Daniel García. Si hay una víctima o alguna persona de la vida más que esté con nosotros y que no nos lo haya comunicado, es el momento. Si no, continuaríamos con las asociaciones de vecinos de Torrejón de Ardoz, que vamos nombrando. Barrio de la Cañada. Barrio de las Fronteras. Barrio Hogar Mutuo. Barrio Orvaza. Barrio San José Barrio Verde Barrio La Tazuela Barrio Soto Henares Continuamos con las Casas Regionales de Torrejón de Ardoz, Casa de Andalucía Círculo Fremeño A continuación las Hermandades de Torrejón de Ardoz, Hermandad del Corpus Christi Hermandad de Nuestra Señora del Rosario Hermandad de Nuestra Señora de la Vera Cruz Hermandad del Rocío Hermandad de Nuestra Señora del Carmen Continuamos con otras asociaciones en esta ofrenda volar Junta Directiva de Mayores Aciata Asociación de Mujeres de Torrejón Asociación de Mujeres de Torrejón de Ardoz, Asociación Española contra el Cáncer APISEP Asociación de Dominicanos de Trojón Asociación Parkinson-Torrejón Astea Henares Asociación de Celiacos Asociación de Filomialcia Torrafal Asociación de Filomialcia Unicen Parroquia Artodosa de Torrejón Agrupación de Betanca También nombramos otras entidades Partido UPyB Nuevas Generaciones de Torrejón Y a continuación si alguna asociación O persona a título particular Que ya no haya sido nombrada Desea hacer su ofrenda floral También este es el momento Muchas gracias a todos ustedes por su presencia y por su participación en este acto que ha finalizado Aplausos 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 Aplausos